Acordémonos de que estamos En la santa presencia de Dios Adoremos Acordémonos de que estamos En la santa presencia de Dios Adoremos Oh glorioso San Juan Bautista de la Salle Bienaventura Padre nuestro Que siempre tuviste el espíritu de fe Por luz y guía Y no abraste en todo sino comidas y motivos de fe Interdese por nosotros A fin de que siguiendo tu ejemplo Veamos también en la fe y lo que tenemos de regla En todas nuestras acciones Haz que veamos con todos los ojos de fe Y lo que hagamos Nada sino con la mira de Dios Tú supiste estar en parte De más los necesitados Y ahora eres nuestro interdecer En el cielo Que tú presentes a Dios estas súplicas Que hoy hacemos en esta novena Amén Intención del día Día 4 Para que los hermanos de la Salle Se estén descubriendo la presencia de Dios Y sea en tu estimación vivo A ejemplo de Dios Consideración del día La respiración del alma se llama oración La Salle estaba tan penetrado de esta realidad Que en toda su vida era oración Escribió un método propio llamado oración mental Pensando para todos aquellos que desean asumir El misterio educativo y pastoral Vivía constantemente en la presencia de Dios Presente en la naturaleza En la reunión comunitaria de su propia vida O en la casa de Dios Cualquiera de las decisiones era importante Eran fruto de esta semana de retiro Y en la conversación Su corazón y su alma Eran fuente y fruto del encuentro de Jesús En la saula de las escuelas El encargado de presidir la oración Interrumpía cada media hora el trabajo Exclamando con voz fuerte Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios En lo que se está haciendo Seguimos invitados a tener un espacio de oración En nuestras vidas Un espacio para ponernos en manos de Dios Orar en el Evangelio Y dar gracias por Él en cuanto hacemos Oración final O Dios que para formar a los niños pobres en la vida cristiana Y para afianzar en la juventud del camino de la verdad Elegiste a San Juan Bautista de la Salta Y en torno a Él Urge en tu iglesia una nueva congregación religiosa Concedenos por tu intercesión y ejemplo Buscar tu gloria en la salvación de las almas Para que podamos participar de tu recompensa en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video